Ados Software, casa de la herramienta administrativa 100% configurable, líderes del mercado venezolano. Mandoka Animation Studio, sueña, idea y crea, la calidad del cine animado en Maracaibo. Going Postal Golden Road, el líder en envíos puerta a puerta a toda Venezuela. Crea tu casillero, compra en las principales tiendas de Estados Unidos y recibe tu compra en la puerta de tu casa. Presentan, Hormiga Radio. Muy buenas noches comunidad, bienvenidos a una nueva edición de Hormiga Radio, hoy 11 de noviembre, 11-11 de 2020. Un día cargado de mucha información, buenos comentarios y como siempre lo hacemos gracias al mejor equipo de la Radio Zuliana, encabezado por Yanis Bello en la producción general y Vayan Campo en la edición y montaje, el señor Adolfo Pestana, el chico maravillado de OK 101 en los controles y también en la narración y comentarios aquí en Hormiga Radio. Recuerden que estamos transmitiendo en las oficinas de Hormiga TV y estamos retransmitiendo para nuestro canal en YouTube y Facebook Watch. Bienvenidos y muy buenas noches Rosa, ¿cómo te sientes? Hola, excelente, ¿cómo estás Eberto? Bienvenidos y bueno, estamos contentos de iniciar pues un nuevo espacio en la noche de hoy. Hoy tampoco está Angel, está un poco con Valencia, está enfermito, espero que se recupere pronto para que esté aquí y sigamos compartiendo con él. Sí, como siempre, día super cargado de información, pero antes comenzamos con buena música. Y continuamos acá en YouTube. Así es, tenemos una noticia que la colocamos para noticias del día Eberto, fue de ayer pero es Apple, es que Apple presentó sus equipos con chips propios. A pesar de que Eberto, esta es una noticia de ayer, pero es importante por supuesto como todo lo que hace Apple, nosotros lo comentamos acá en Noticias de Vanguardia. Dice desde el Apple Park, la compañía tecnológica presentó los nuevos Mac que cuentan por primera vez con chips de fabricación propia. La firma ya había adelantado a mediados de año su intención de abandonar a su histórico proveedor de microprocesadores Intel para empezar a usar sus propios procesadores basados en la arquitectura ARM, llamados Apple Silicon. La empresa anunció que su chip con el nombre de M1 usa tecnología de 5 nanómetros con 16 mil millones de transistores y CPU de 8 núcleos. Además, informó que las aplicaciones de iPhone y iPad ahora pueden ejecutarse directamente en la Mac, aunque los desarrolladores de software necesitarán crear versiones compatibles para las computadoras. Excelente, excelente y es una amplia oferta, creo que son varios modelos, 3, 4 modelos, el Mac OS, el MacBook y un producto que me llamó muchísimo la atención es la Mac Mini, una computadora que viene muy parecido a la consolita del box de Apple TV, muy parecido, pero es una computadora. Y porque creo que este es uno de los grandes productos que se va a lanzar o que se está lanzando, porque la Mac Mini es un equipo que no tiene pantalla, pero está muy preparado para hacer un funcionamiento multipantalla. Es decir, tú lo puedes aprovechar en tu casa, en el trabajo, lo puedes movilizar donde esté el trabajo. Es como que una evolución o un paso adicional al que es el cómputo móvil, pero también preparándonos, Adolfo, Rosabel, Joel aquí en cabina, preparándonos a lo que será el próximo paso del cómputo, cuando ya las redes 5G estén bastante consolidadas. Me pareció poderoso, me pareció muy buen equipo, obviamente la familia está bastante enriquecida, hay bastante producto, ¿tienes algún comentario sobre eso? Sí, claro, la nueva versión del Pro tiene la mayor autonomía de batería jamás ofrecida en un Mac, apuntaron desde la empresa y dura hasta 20 horas de reproducción de video, o 17 horas navegando por internet sin necesidad de conectarse a la corriente. La pantalla es de 13 pulgadas, los gráficos se cargan 5 veces más rápido que en los modelos anteriores y disponen de hasta 16 GB de memoria, 2 TB de almacenamiento y tiene un sistema de refrigeración activo. Además, Adolfo aseguró durante la presentación que el rendimiento es de 2.8 veces superior al del último modelo de MacBook Pro. Su precio inicial es de $1,299 dólares. Mírate que interesante esta, este equipo, claro, obviamente es un presupuesto para los que pueden tener capacidad de comprarse un equipo de este tipo. No, pero igual como dijimos, como estábamos hablando en el estudio de Motorola, la relación precio-calidad. Pero el precio no es nada malo para las capacidades que tiene. Una de las ventajas que tiene Apple con un chip propio o de facturación propia o de creación propia, es que se pueden permitir estos atributos, Rosabel, te los explico a ti y a la audiencia. Ellos pueden ya darle mayor durabilidad a la batería. La batería sí tiene relación con el procesador y te voy a explicar por qué. ¿Por qué? Porque el procesador va a dar la redundancia y la memoria RAN y todos los elementos que están instalados en esa tarjeta madre de esa computadora pueden sincronizarse mejor con el sistema operativo de Apple, en este caso con el programa que lanzaron, de una mejor forma porque están todos construidos bajo una misma concepción. Es decir, ellos pueden darle y decir, bueno, estos componentes y este sistema operativo trabajarán perfectamente y yo puedo hacer que el equipo me caliente menos. Cuando un equipo, una computadora calienta menos, consume menos recursos de energía y puede hacer que la batería dure más tiempo. Además, obviamente la batería tiene otras prestaciones y también va a poderle permitir a las quienes puedan comprarla 20 horas de reproducción de video quienes la vayan a utilizar para ello. Imagínate que no se reproduzca mucho video y que lo utilice Adolfo para trabajo tradicional, trabajo normal. Puede estar más de dos días sin necesidad de cargar la batería. Algo que me parece fantástico de este dispositivo, pero hubo otro, hubo otro que también fue muy importante y de él me quiero extender un poquito más. Coméntanos los otros productos que lanzaron. Sí, también tenemos el nuevo MacBook Air. Tiene una pantalla retina de 13.3 pulgadas e igual que el Pro, hasta 16 GB de memoria y 2 TB de almacenamiento. La autonomía de la batería es de 18 horas de reproducción de videos o 15 horas de navegación por internet y no lleva ventilador interno. Su precio es de 999 dólares. Este es el otro modelo que hay. Y fíjate tú que hay una ventaja en este equipo que no tiene ventilador. Fíjate tú cuando tú logras tener un procesador y haces toda la arquitectura en el desarrollo de la computadora portátil. Es decir, tú le estás dando a esta computadora técnicamente ya las prestaciones que le estás dando a las tabletas o a los smartphones porque tú no le pones un ventilador al smartphone interno. No tienes forma de hacerlo. En este caso también omites eso y tienes un equipo mucho más ligero. Debe ser súper liviana y debe tener un rendimiento bien interesante. Una de las bondades. De las bondades interesantes de este producto. Pero hubo uno, Rosabel, que me llamó poderosamente la atención a mí. Que para mí es uno de esos pasos, esos primeros avances que estamos dando hacia el nuevo cómputo. Y es el MacBook Mini que también se lanzó en ese evento. ¿Y por qué digo que este equipo es poderoso? No vamos a hablar de la configuración. Tiene exactamente lo mismo. Tiene 16 GB de memoria RAM. Tiene un disco de estado sólido de 2 TB, etc. Pero ¿qué es lo que yo veo interesante de este equipo? Este equipo no viene con pantalla. Es decir, una computadora que tiene lo más parecido a lo que es el Apple TV. La cajita donde Apple puede darte televisión en los televisores. Bueno, es de esas mismas dimensiones. Es una cajita pequeñita que tiene un nivel de cómputo impresionante, bastante buena. Pero que se adapta para que la puedas instalar en cualquier tipo de pantalla posiblemente. Habría que ver los conectores y son... Imagino que tendrán muchas conexiones inalámbricas. Pero le da al usuario, al que le adquiera, un dispositivo que puede estar conectado en múltiples pantallas. Acceso a muchos contenidos. Uso de muchos contenidos en diferentes partes. Me parece que uno de esos primeros pasos hacia la próxima computación. Cuando tengamos obviamente redes 5G. No solamente porque sean redes 5G. Sino porque recuerden que lo que vendrá aproximadamente es una masificación de muchos contenidos. Vamos a ver muchas aplicaciones. Vamos a ver mucho software. Mucho desarrollo. Imagínense un mundo. Adolfo, imagínate un mundo en el que tú te puedas conectar a internet sin necesidad de que estés navegando por un browser. Es decir, sin necesidad que te metas a Google Chrome. O que te metas a Almozilla. O que te metas a Firefox. O te metas a cualquier otro navegador. Que te puedas meter a un mundo en internet donde tienes muy similar al mundo de las aplicaciones. Donde para acceder a cualquier cantidad de contenidos aprietas un botón y estás accediendo a eso. Te imaginas ese elemento. Te imaginas esa realidad. Eso es lo que viene. Eso es lo que viene. Es algo quizás no tan fácil de imaginar porque no tenemos referencia. La tienes. En el teléfono la tienes. Cuando estás entrando a una aplicación y buscas una aplicación te metes a internet y te metes a una conexión y te metes a ese servicio y estás utilizándolo. Solamente que ya el browser como producto para promocionar. No hay un buscador. Es un browser. Es un browser. El buscador acuérdate que el browser es el ambiente o el software que te permite entrar a una internet donde vas a ver páginas web y donde vas a ver una cantidad de contenido. En este caso eliminamos el browser. Imagínate ese futuro. No es que lo está dando este equipo. Ojo, este todavía va a funcionar con Safari. Que es el browser. Pero estamos preparándonos para eso. Imagínate que tengas entonces tu computadora. Que te conectes y tengas una cantidad de aplicaciones que la puedes ver desde cualquier pantalla que tengas. Y en ese caso específico buscas la aplicación para lo que sea. Vas a buscar algún contenido, algún servicio. Ya internet no va a ser un servicio al cual tú te conectas por un browser. Es un servicio que ya está nativo dentro de ese ambiente donde tú estás trabajando. Mira las cosas interesantes que vienen. La evolución que viene. Y cómo estos primeros equipos nos van a ir llevando a acostumbrarnos a esto. Pero repito, el primero que lo está haciendo son las aplicaciones que tienes en un sistema operativo. Que navegas, las utilizas, accedes a ellas y estás conectado a internet. Cuando te escribes por WhatsApp te conectas a internet. Es exactamente lo mismo. Cuando te metes en Facebook te estás metiendo a internet. Solamente que vamos a omitir el browser. Por eso ocurrirá después. Por eso es que yo digo que este tipo de equipos son los que nos van a llevar a ese próximo paso. Y son los que nosotros tenemos que ponerle siempre el ojito. Porque los vemos muy, muy, muy interesantes. Eberto, algo que está en la nota. Que dice que todos los nuevos modelos vienen con sistema operativo Mac OS Big Sur. Bueno, sistema operativo Big Sur fue lanzado en el evento de desarrolladores de Apple. Algo importante, es lo más que tocaste de ese punto Rosa. Porque el sistema operativo, si bien Apple toda la vida desde que desarrolló Mac OS. Y las diferentes versiones que ha desarrollado de Mac OS. Mac OS es el sistema operativo para computadoras. Y el iOS, que es el sistema operativo para tabletas y el iPhone. Ellos siempre han velado porque hay una perfecta armonía entre todos estos sistemas operativos. Pero en este caso específico con Big Sur y con el iOS 14. Creo que hay un nivel, un nuevo nivel de integración. Nosotros vimos la presentación de los sistemas operativos. Y verdaderamente es muy interesante lo que viene. Porque es parte de lo que te comentaba. Si bien el futuro pinta para que no tengas un browser web para navegar a internet. Si bien el futuro pinta para que lo que tienes en una aplicación. Te dé acceso a múltiples contenidos y usos. ¿Por qué no entonces comenzará a verlo y a utilizarlo dentro de mi ecosistema? Acuérdate que Apple está trabajando en su propio ecosistema. Y son. Genial. Son los que nos están dando, son los que están dando el primer paso hacia lo que viene. Y es por eso que es muy interesante esta nota y me llamó muchísimo la atención. Bueno y nosotros desde aquí de Dormiga siempre le hacemos seguimiento a todos los productos que lanza Apple. Y será así porque siempre andan en la vanguardia. En el radar tenemos que Huawei planea vender la unidad de teléfonos inteligentes de marca económica Honor. Era un acuerdo de 15.2 billones de dólares a un consorcio liderado por el distribuidor de teléfonos China Digital y el gobierno de su ciudad natal de Shenzhen. El plan se produce cuando las restricciones de Estados Unidos sobre el suministro de Huawei Technologies Co. Obligan al segundo mayor fabricante de teléfonos inteligentes del mundo después de Samsung Electronics. Va a centrarse en teléfonos de alta gama y negocios orientados a las empresas. El objetivo everto de la venta es hacer caja para ayudar a paliar los efectos del bloqueo comercial y permitir que Honor pueda esquivar el veto de los Estados Unidos. Bueno esa noticia, esa nota me pone a pensar en muchísimas cosas. Honor desafortunadamente es una de las marcas que no hemos podido disfrutar muy bien en Venezuela. Pero es una marca que genera Huawei para hacer negocio en segmentos jóvenes. No sé si tanto de entrada, segmentos jóvenes porque los teléfonos no son, bueno para nosotros no son baratos. Son equipos de 300 dólares a 200 dólares. Pero son equipos de muy buenas prestaciones, muy buenas prestaciones. Obviamente a partir de diseño no podemos hablar nada porque siempre lo he dicho, todos los teléfonos de esta era digital, de Android, son todos iguales. Pero digamos que tiene una cantidad de prestaciones buenas y están muy centrados para jóvenes. Tienen buenos procesadores para que puedan jugar, navegar por internet, interrelacionarse, etc. ¿Qué es lo que veo interesante de esto? Que si es una manera de esquivar el fuerte bloqueo que tendrá Huawei. Acuérdense que los procesadores Quiring o Kiring de ellos están técnicamente bloqueados. No van a poder utilizarlo. Hay un parque importante de dispositivos que no se van a poder utilizar. Solamente en China se utilizarán, pero no van a poder distribuirse en otras partes. Y yo creo que este tipo de opciones de lanzar el Honor son como que pruebas que está haciendo Huawei para rescatar parte del mercado que seguramente van a perder en los mercados no chinos. Honor es una marca que ha tenido una importancia relativa en algunas categorías de mercado, pero no ha sido de gran impacto. Quizás con esta venta que se la venden a una empresa china también, quizás ellos están queriendo beneficiarse o como dice la nota también muy hábilmente, lo redacta el periodista, esquivar las sanciones. También veremos cuál es la reacción en los Estados Unidos al respecto, porque aquí el tema obviamente es tratar de que los productos o sus productos de Huawei sigan comercializando en Estados Unidos. También veremos qué ocurrirá si hay un cambio de administración en los Estados Unidos, si estas sanciones a Huawei continúan o se acaban. No existen más. También veremos qué pasa en el futuro con eso. Son cosas que parten y siempre han partido de esa premisa política más que comercial, pero si le da un plus a un producto que no hemos utilizado en Venezuela, que es el Honor, pero que creo que es uno de los grandes subproductos que ha hecho Huawei y que tiene un mercado muy grande por cual pueden conquistar en el futuro. Y bueno, Berto, tenemos más noticias. Te comento que en Ciudadano Digital, la muy concurrida red social Instagram acaba de implementar en la Unión Europea un tipo de tecnología que ya es utilizada en otras partes del mundo y que permite detectar contenidos relacionados con suicidios y autolesiones. Instagram busca estos contenidos y de ser detectados los envía a un grupo de revisión, el cual determina qué decisión tomar al respecto, según sea el caso. Eliminarlo o contactar con asociaciones de ayuda o comunicarse con el servicio de emergencia, en tal caso. Este tipo de tecnología ya ha alcanzado un éxito del 90% en los países que ya ha sido implementado. El objetivo es llegar al 100%, por supuesto, y será implementado tanto en Instagram como en Facebook. Hasta ahora en la Unión Europea. Ok, estamos esperando, esperemos que llegue esto a todas partes del mundo. Sí, debe ser un piloto y posteriormente lo masificarán. Sí, yo tengo como una duda al respecto de esta nota que también la estuve leyendo. Y yo quería saber cómo que contenido relacionado al suicidio, cosa que no especifica la nota porque lo leí, si es contenido implícito o explícito porque, por ejemplo, hay muchos challenges en internet que te pueden llevar a un suicidio. Bueno, el de la ballena surta. Y ese huevo contenido. Y por ir a lo más reciente, que yo recuerdo que es por lo menos lo de comerte una cucharada de canela, hay gente que se ahogó. Claro, obviamente. Había uno que era comerse un producto de jabón para lavar que viene como en bolitas, en fritos. Era como una bolita así redondita, que era también como meterse eso en la boca y resistir lo más posible. También hubo gente que se intoxicó. Bueno, fíjate lo que yo hablo de la idiotización colectiva. Son elementos que uno, en pleno uso de sus cualidades mentales y psicológicas, uno no hace eso. Pero con estos torneos, estos challengers y estas situaciones, yo no sé qué le ocurre a la psique de muchas personas. Lástima que no está en hielo ahorita para que nos explicara. Pero ocurre algo en la psique de estas personas que, o sea, abandonan el sentido común y por generar unas reproducciones, unos me gustas, hacen cosas que en sus sentidos plenos no lo harían. El de la ballena azul fue un ejemplo de cómo muchachos, a través de jóvenes, a través de una serie de retos, llevaban a un nivel de destrucción hasta de su propia existencia. Claro, y Adolfo, respondiendo un poco la pregunta de lo que tú me estás diciendo. Según la nota, dice que eso se va a enviar a un grupo de revisión. Dentro del grupo de revisión van a haber especialistas, según supongo yo, que van a analizar psicológicamente, como tú lo estás diciendo en el comentario, si efectivamente una cuchara de canela te va a llevar a la muerte, entonces obviamente es algo que se está incitando. Yo a suspender ese contenido. Pero es que yo lo que digo es que así como las redes sociales tienen el atributo, la condición de decir si un contenido de un líder político es falso o no es falso, pues yo creo que es mucho más importante que un comentario de un político es que estén pendientes de las andeces o no que puede estar haciendo un usuario a través de su plataforma. Y esto por irse al contenido que pueda caer mayores consecuencias. Imagínate tú hace 10, 15 años que tú le dijeras a una persona o cuando nació Instagram que tú le dijeras a una persona, le pusieras la noticia hace 10 años atrás, esto que está diciendo Rosabel ahora. Es decir, cualquier persona hace 10 años puede decir wow, y ha llegado la gente a tal nivel de psicopatía que se están suicidando y tú puedes determinar a través de lo que haga, su conducto o comportamiento a través de la red social. Tú puedes determinar si esa persona proclive a eso. Mira el nivel y es la justa reflexión que como sociedad tenemos que hacer nosotros. Mira el nivel y las situaciones que están ocurriendo y una vez que tú las mires y las analices, pues te vas a dar cuenta que el culpable de esto quizás no es la red social, quizás es uno mismo por la forma como ha sido estimulado por una cantidad de antivalores que le ponen pinta de videojuegos o le ponen pinta de un challenge o le ponen pinta de un reto. Y fíjate tú lo grave que es esto. Y es que es eso, es nosotros mismos como sociedad, como usuarios de las redes sociales, es que hemos llevado a las redes sociales a tener que implementar estas medidas de seguridad porque nosotros mismos somos los que inventamos estos retos y usamos las redes sociales para masificar de alguna forma este contenido que te puede llevar a la muerte. Incluso, Adolfo, incluso un podcast, para cerrar la idea ya, un podcast que vi, bueno, a mi criterio, estaban consumiendo sustancias prohibidas. Imagínate tú. ¿Qué ejemplo es ese? No, es que precisamente, o sea, y fíjate tú la tendencia, entonces ahorita es moda hacer eso y grabarse. O sea, si entendemos que lo que estamos haciendo es una perturbación total, una perturbación total de la conducta humana y llevarlo a un nivel que no es el nivel o la necesidad o el necesario nivel que tenemos para evolucionar, para que tengamos una generación mejor que la de nosotros. Si no estamos entendiendo que lo que estamos haciendo es absolutamente lo contrario, es decir, involucionando como especie, tener una próxima generación con menores cualidades, menor educación, mejor conducta, menor nivel de razonamiento, de comprensión del entorno. Si no estamos entendiendo eso, pues entonces es grave porque el futuro no se pinta bueno. Y es por eso que nosotros siempre les vamos a decir a ustedes que analicen que es muy bueno, es excelente estar metido en internet, pero es más sabroso agarrar un libro, leer un poco, analizar, interpretar, leer filosofía, entender cosas y eso es importante para el cerebro. Tenemos más noticias, Berto, y es que Twitter implementará una advertencia de fake news y es que ahora mismo está trabajando en un tipo de advertencia que avisará a los usuarios de alguna información falsa en un tweet cuando el usuario indique un me gusta. Si el tweet tiene información falsa, se mostrará una ventana con esta advertencia y así el usuario tendrá la opción de reflexionar y decidir si seguir con la acción del me gusta, pues. Esta es una nueva manera que la plataforma quiere implementar para frenar la propagación de información falsa. Sí, pero el problema es que ahora, por lo que yo he visto y por lo que se está plasmando con Twitter, no sabemos si la información falsa que ellos van a bloquear o a filtrar es falsa o es interpretada por ellos como falsa. Ok, ahí está el punto. Y lo interesante de esto, claro, te metes en un tema, mira, cuando tú te metes en un tema escabroso, cuando comienzas a meterte con religión y con política, comienzas a levantar susceptibilidades. Ok, entonces, obviamente, ellos se metieron en el terreno escabroso de la política y ahora tienen que entender que eso va a ser comidilla para muchísimas personas y obviamente para nosotros, los analistas o los periodistas, es un tema que podemos considerar. Si vas a hacer eso, yo quiero saber cuál es tu nivel de definición de lo que es un fake y lo que no es un fake. Si va a ser un fake, todo aquello que no está en pro de tu ideología o lo que tú consideras es lo justo, entonces, no necesariamente es un fake, es simplemente lo que a ti no te gusta. Ah, si estamos hablando de que es un fake news, ciertamente, porque tú comprobaste, porque tienes una plantilla de expertos detrás tuyo que te está diciendo que eso es un fake, perfecto, hágalo, tienes todo el deber de hacerlo, pero, lamentablemente, quedan en entredicho por las reacciones o por las acciones cometidas en los últimos días y que venga de Twitter, me parece que obviamente llama mucho más la atención y obviamente hace que genere mucha más susceptibilidad y genere un poquito más de polémica que cualquier otra red social. Tenemos otra noticia en la palestra para el día de hoy, Eberto. Japón prueba atención a clientes con robots. En Japón ya están a prueba un grupo de robots cumpliendo funciones de camareros y mesoneros en una reconocida cafetería en el distrito Tokio, de Chibuya. Al menos mientras dura la pandemia por la COVID-19. Un grupo de humanoides del popular modelo Piper recibe a los clientes, mide su temperatura corporal, les recuerda que deben llevar mascarilla y desinfectarse las manos y toma sus pedidos. Mientras un nuevo tipo de autómata bautizado como Servi lleva a las mesas las comidas y bebidas. Según el director de la empresa Dai Sataka, las reacciones de los usuarios son positivas porque les parece que reduce el riesgo de contagio de COVID-19. Este modelo Servi del robot camarero que saldrá a la venta en enero es capaz de transportar bandejas de comida y bebidas desde la cocina hasta el lugar del pedido esquivando obstáculos. Eberto. Qué importante la robótica. Y están creando un prototipo también para que sea cartero. Bueno, es que de hecho ya va. Japón está... Sí, pero está, está no porque ellos nacieron diferentes. Hace 80 años recibieron dos bombas atómicas que acabaron con mucha gente además de una guerra que los devastó todo el archipiélago. Simple y llanamente ellos han hecho algo importante y es avalar y apostar por su educación, por su educación, por la educación de toda la población, colocando recursos, cuantiosos recursos del Estado en la educación inicial, en la educación y formación de los niños. y a partir de allí llevando recursos a otras áreas, sobre todo generación de patentes e innovación. Japón junto con Corea del Sur son los países que más evolución tienen en robótica. De hecho, Corea del Sur va a desarrollar ahora robots para hacer trabajo con 5G y Japón seguramente también lo estará haciendo pronto. Pero estos robots para ellos ya es un nivel ya normal de la evolución de la robótica. Estos robots son el Pepper o el Pepper lleva tiempo desarrollándose. Ellos tienen otro robot que es Asimo y Asimo hace cualquier cantidad de articulaciones del hombre humana. Sube escaleras, baja escaleras, todo lo hace a través del mando. Asimo es muy famoso en YouTube y este robot también es bastante famoso. Ahora imagínate tú. Sí, aquí dice que fue lanzado en el 2015 el modelo y diseñado para el entrenamiento y la comunicación, lo que estás diciendo tú. Pero a raíz de la pandemia decidieron centrarse en aquellos que cubran la demanda creciente para operar sin contacto. Me parece excelente. Me parece muy bueno. Solamente que obviamente como son mercados que ya están adaptados a esta aplicabilidad de la robótica para ellos es algo necesario. A lo mejor tú vas a ver un japonés sentado en ese centro Kiotta comiendo sushi y él está normal que venga el robot y le dé la comida y le haga el pedido. Obviamente aquí eso no pasa todavía. como nosotros para el café Kiotta claro pero bueno es parte es parte de entender que si llegaron allá es porque hicieron muchas cosas pero ¿sabes una cosa, Rosa? ¿sabes una cosa, Adolfo? ¿Qué? Esto está muy hablado y tan buena que estaban las noticias del día de hoy. Variadito pero ya momento de cerrar. Bueno entonces nos vemos mañana como siempre como todos los días y recordemos que llegamos gracias al mejor equipo de la Radio Zuliana encabezado por la hermosa y querida Yanis Bello en la producción general el señor Ibaián Campo en la edición y montaje el señor Adolfo Pestana en los controles y pues felices por estar con ustedes y no se olviden que mañana seguimos hablando informándolos de tecnología hasta mañana Chao, chao Chao pues Adolfo Software casa de la herramienta administrativa 100% configurable líderes del mercado venezolano Mandoka Animation Studio sueña, idea y crea la calidad del cine animado en Maracaibo Going Postal Golden Road el líder en envíos puerta a puerta a toda Venezuela crea tu casillero compra en las principales tiendas de Estados Unidos y recibe tu compra en la puerta de tu casa Presentaron Hormiga Radio la Начimada la 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 después